Estamos en Pátzcuero, en un mirador, y ahora por allá, más o menos, no alcanzo a ver bien, está Janitzio. Vine a acompañar a Julio, que está grabando un video para los 15 años de una de sus primas, y pues aquí andamos. Ya hace algunas semanas, cuando fue al gastro cervecero, que fui con este chayuri que probé la cerveza de mandarina, le dije que si me invitaba un día a conocer su taller cervecero, y ayer me marcó y ahorita estoy yendo para allá. Vamos a ver cómo hacen las cervezas en Tepoli. Empecé más o menos en octubre de 2012, septiembre-octubre del 2012, fue como hobby, tenía un dinero ahí ahorradillo, y empecé a venta, compré cubetas, como empezamos muchos. ¿Este es tu cuarto de fermentación? Sí, se está fermentando. Ayer puse el estado, pero está demasiado violenta la fermentación. Compré una lámina de acero inoxidable, 304 calibre 16, es con la que hicimos estos fermentadores. Y ya con eso, empezamos a trabajar con mi hermano. Bueno, él me ayudaba en la parte que es mecánica, de soldadura y de herrería. Aquí estaba un medio metro más abajo, era un hechizo de lámina, y súper caliente. Se empezaba a hacer la cerveza y todo se calentaba horrible. ¿Tú eres el diseñador? No, ha sido trabajo de... como soy diseñador, es todo. ¿No ha sido? Yo creo que casi todo el mundo le llama mucho la atención desde el principio la etiqueta. Sí, sí, sí. Están muy padres todas. ¿Cuántas cervezas tienes? Ahorita nueve. ¿Nueve? Wow. Sí. ¿Es un buen? Son bastantes. Ahí hay para todos los paladar, para muchas paladar. ¿Haces un lote y cuándo vuelves a repetir el mismo lote? ¿Como al mes? ¿Al mes? Un mes o menos. ¿Y con qué estilos empezaste entonces? Empecé de loco haciendo Imperial Stout. Después hice el Stout. Ya casi al final hice la Porter. Empecé a hacer una Black Kippa, que era más bien casi Brown, una Brown americana un poco más fuerte, en amargor. Y ya después la estuve modificando lo que quedó ahorita, que es una Black Kippa un poco más severa, 80 Ibux. Y vaya, han salido algunos estilos distintos. Salió también el de trigo. Pero el de trigo yo estaba, quería hacer una cerveza azul y estuve ahí checando recetas en un libro bien viejito. Y en ese libro ahí decía la Blueberry Beer. Y estuve checando la receta. Y en esa receta, pues aquí no tenía los Blueberries a la mano. Aparte estaban muy caros los que encontraba. Y dije, vamos a hacerla de fresa. Hice esa cerveza y casi a la primera quedó bien. Pero fue el burro que tocó la flauta. Porque después, para repetirla, estuvo complicado. Porque tienes que depender de la madurez, de la temporada, de la fruta, de la acidez. De qué tantos grados Briggs tenga. El momento en el que lo vas a agregar. Del tipo de levadura. Del tipo de cerveza base. También es tal vez la de sabor más amable, ¿no? Para los que no conocen de cervezas artesanales. Sí, sí, sí. Porque mucha gente no está acostumbrada a los sabores amargos. De hecho, me metí a un curso de emprendedores. Y ahí te exigen hacer el análisis de mercado. Y en ese análisis de mercado, lo que te están pidiendo es que conozcas a la gente que te va a consumir. Y en ese momento, que fue 2013, había muy pocos que habían probado cerveza artesanal. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Pues una cerveza de transición para estas personas que no han probado artesanales. ¿Y cómo sucedió esto? Pues dándole unos tonos un poco más amigables a las personas que no las prueban. Y con eso empezarlos a jalar un poco para todo este mundo de sabores fuertes e intensos. Te he comentado hace rato que empecé haciendo sabores muy fuertes. Debí comenzar al revés. Hacer cervezas de baja graduación, fáciles de tomar. Y después hacer unas más fuertes. Ahorita están tres que son muy ligeras y muy fáciles de tomar. Una probaste que es la de mandarina. Ahorita vamos a hacer la blonde con cardamomo. Hay otra que ya está fermentándose. Fue la primera que empecé a hacer esta semana, que me llegó la materia prima. Personalmente, ¿cuáles te gustan mucho a ti? Depende mucho de la temporada. Fíjate, quieras o no, depende también bastante del estado de ánimo. Hay veces que me devoro imperialistado sin bronca. Parezco cosaco. Hay ocasiones, como ahorita que hace mucho calor, que prefiero una de cardamomo. Que no está más fácil, 5 grados. A mí con el calor se me antojan las hipas. Hipas también. Míralo a contraluz. Esta es la nude brown ale. Lo que va cayendo es algo de levadura que se queda en la superficie, el krausen. También con esto ves que tan bien flopuló, se está bajando la levadura, el color final que te va a dar. La fermentación, si hay actividad o no hay actividad. Una imagen pequeña del fermentador grande. ¿Qué es BJCP? Ese es como quien dice los lineamientos internacionales, con los cuales un grupo de expertos, es quien dice cuáles son las características de cada uno de los estilos. Muchos estilos dependen de la región en la que se hacen. Además, se utilizan muchos adjuntos. De hecho, yo los utilizo casi en todas las cervezas, casi. De hecho, hay dos que no llevan atuntos. Pero vaya, eso te ayuda a resaltar o a darle un toque distintivo a tu cerveza. Una de las ideologías que tengo siempre es que tu cerveza tiene que saberte a tu cerveza. No le veo mucho sentido hacer una cerveza que hacen igual en todos lados del mundo, porque hay muchos que ajustan las sales, porque el agua es diferente en cada lugar. Hay otros que ajustan el pH para que se extraiga más azúcares y haya mejor maceración. Y bueno, yo no le veo mucho sentido hacerlo todo tal cual hay que darle el distintivo de la región. ¿Aquí empezaste con esto? Sí, con esto empezó. Hice mi macerador con su falso fondo y su charolito para hacer los lavados. Este es el tanque de hervido. También para macerar tenía este. Nada más lo colgaba. Y ahí quedaba. Y esta era una olla de calentamiento, que era un barril cortado de los viejitos, cuando eran de aluminio y no era inoxidable. Aquí empezó. Y más o menos ahora cómo va. Y eso era. Se nota mucho el cambio, ¿no? Sí, el crecimiento. Bastante. Sí, sí, sí. Como sea, todavía la uso para hacer lotes de pruebas. Ahí es donde hago los nuevos estilos. No está del todo olvidada. O sea que se puede decir que ahí nacen las cervezas tepones. Sí, las nuevas. ¿Ve? Qué padre. Hay algún este... Cuando vas a tomar cerveza, hay como un orden, si quieres probar de varias. Sí. Que debas empezar por una... Tienes que empezar siempre por lo más ligero. Exacto. Y alcohol y amargor siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? Literalmente mucha gente dice, se me calienta el hocico. Y es verdad. Hay algunos alcoholes superiores que hacen que tengas una sensación de calor, adormecimiento en la lengua y entonces no puedes distinguir bien las notas en cuanto a una cerveza y otra. ¿Qué es lo que se hace entonces? Empezar de abajo hacia arriba en cuanto al alcohol y amargor. Si pruebas una muy amarga, la que sigue te vas a ver muy... no dulce, pero sí agua. Si pruebas una muy fuerte, muy cargada en alcohol y cuerpo como una Imperial Stout y pruebas después una Blond, te vas a ver a agua, te vas a ver peor que una Tecate. Te pruebas una Tecate y te vas a ver a nada. Blond cardamomo. Después de un... De una larga jornada. De una larga jornada, yo la verdad no puedo decir que fue larga porque llegué bien tarde. Aquí tenía chill desde las 6 de la mañana. Pero bueno, aquí está compartiendo conmigo una Blond cardamomo. Así es. Salud. Salud, gracias. Esta sí está... Ligerona, para el calor. Está bien bueno para el calorcito. Así es. Aparte de mí, cerveza, playera. Sayul, muchas gracias, ¿eh? Que me aguantes de aquí adentro. Nada, nada. Yo aquí grabando por todos lados, modificando. Bien intrometido. Gracias. Pues ya casi no hice vlog hoy, pero estuvo chido. Sobre todo lo del mirador. Ahorita nos fuimos a tomar un cafecito y ya vamos de regreso para Urwapan. Ok, ¿es aquí? Hola, soy Natalina. Hola.